Por mi patria y su progreso, mi existencia. Cebeta número 39 Creado en 1974 con 38 años de excelencia académica, el Cebeta 39 se consolida hoy como una de las mejores instituciones del estado de Morelos, basado su éxito en una formación integral de sus alumnos y en la constante capacitación profesional de su personal, logrando ser una de las siete únicas escuelas a nivel estatal que ha aprobado su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato en el nivel 3. Por ello, es tu mejor opción, ofreciéndote estudiar tu bachillerato en las áreas de químico-biológico, físico-matemático y económico-administrativo, para continuar tu carrera de nivel superior y además estudiar una de nuestras cinco carreras técnicas, lo cual te permitirá incorporarte al mercado laboral. Y estas son Técnico agropecuario Carrera en la cual serás capaz de elevar la producción agropecuaria, así como de investigar, validar y transferir tecnología que mejore el nivel de vida en el medio rural, proponiendo soluciones a los problemas agrícolas, precuarios, agroindustriales y de comercialización. Técnico en informática Carrera en la cual aplicarás las tecnologías de la información y comunicación para el análisis y manejo de datos mediante el uso de programación. Asimismo, aprenderás a dar mantenimiento preventivo y o correctivo de equipos de cómputo y redes, emprendiendo proyectos de diseño gráfico, creación de animaciones y elaboración de páginas web. Técnico en rehabilitación y mejoramiento ambiental En esta carrera, identificarás la problemática ambiental de tu región, estado y país, planeando alternativas de solución mediante la implementación de proyectos ecológicos para el mejoramiento ambiental en el marco de la sustentabilidad de los recursos naturales, consciente de la responsabilidad del hombre en el rescate del mundo en que vivimos. Técnico en administración y contabilidad rural Adquirirás las herramientas para planear, organizar, dirigir y controlar las áreas de administración, recursos humanos, ventas y mercadotecnia, así como producción de cualquier micro, pequeña y mediana empresa con un profundo sentido ético y humano. Técnico apícola Realizarás actividades dirigidas al manejo integral y apropiado de un apiario, manipulando la producción de la colmena para obtener productos apícolas, logrando una alta sustentabilidad económica, ecológica y social. En el Cebeta 39, creemos que lo importante no es la posesión de conocimientos, sino cómo las aplicas a la resolución de problemas reales. Por ello, nuestro enfoque pedagógico está basado en el desarrollo de competencias, lo que te permite comprender el mundo e influir positivamente en él. Para lo cual contamos con Cuatro aulas interactivas didácticas Remodelación y equipamiento bajo los más altos estándares de calidad de un taller didáctico de industrialización de carne y un taller apícola. Cambridge University Press Para el desarrollo de las habilidades de Speaking, Listening, Rating y Writing en lo referente a tu aprendizaje del idioma inglés. Laboratorios de física y de ciencias químico-biológicas altamente equipados. Desarrollo de los valores universales con una corriente humanista en las bases antropológicas y filosóficas. Amplia participación en concursos regionales, estatales y nacionales, tales como Olimpiadas de física, química, biología y matemáticas. Olimpiada mexicana de informática, en la cual hemos obtenido excelentes resultados, logrando en los tres últimos años 32 medallas en concursos estatales y nacionales. Contamos también con los siguientes servicios. Biblioteca, centro de copiado y papelería, programas de orientación educativa, tutorías y construyete, fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales, equipos deportivos de básquetbol, fútbol, vólibol varonil y femenil, comedor estudiantil, clubes de ajedrez, danza, zumba y repostería. Si eres mayor de 18 años, te ofrecemos también el estudio de bachillerato en el sistema abierto, con las mismas ventajas del sistema escolarizado, pero asistiendo únicamente los sábados para concluir en tres años. Orgullosamente, Cebeta número 39, profesor Pim Flores Laureano. ¡Se parte de nosotros! Conócenos Calle Agrarista sin Número en Temoac, Morelos. Llámanos al 01731 357 4055 y visita www.cbeta39.edu.mx